Si bien la ejecución penal está relacionada con la modificación y duración de las penas de los sentenciados, también es cierto que en esta etapa se debe velar por el respeto de los derechos humanos, es decir, las condiciones de vida digna y segura en las prisiones para las personas procesadas y sentenciadas, además de aspectos relacionados con los traslados de una prisión a otra. ¿Quiénes son los sujetos de estos derechos? ¿Quién debe vigilar que sean respetados y cuál es el papel de los defensores públicos en estos asuntos? Mi nombre es Óscar Valleza y hoy conversaré con una defensora pública federal sobre este tema. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Te Defendemos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Gabriela Prado Garcés. Ella se desempeña como defensora pública, por supuesto, en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida al programa, por cierto, nuestro programa número 80. Bienvenida al programa. Mucho gusto, gracias por la invitación. Y es un gusto tenerla de nueva cuenta con nosotros. Ya la habíamos tenido hablando sobre el derecho de ejecución de penas, esta nueva ley de ejecución penal. Pero ahora queremos entender cómo se relaciona con la protección de los derechos humanos de las personas sentenciadas y procesadas. ¿Qué tiene que ver la una cosa con la otra? Hablamos de esta ley en cuanto a modificación, duración de las penas. Hoy hablamos de que también protegen los derechos humanos de las personas sentenciadas. ¿De qué manera? ¿Cómo se relaciona? La cuestión es muy, muy importante. Es una cuestión muy grande que vino a colación con la reforma penal penal y posteriormente con la reforma sobre derechos humanos en el 2011. Ahora, el sistema penitenciario, como lo rige el artículo 18 constitucional en su segundo párrafo, se organizará, deberá organizarse sobre la base de la protección y el respeto a los derechos humanos. De ahí la relación con la ejecución de penas. Porque si nos ponemos a platicar un poco sobre esto, el derecho penitenciario está relacionado directamente con todo lo que sucede en el periodo de la ejecución de la pena. Y de ahí que la ley de ejecución de penas, que tenemos ya ahora la ley nacional, tiene que regirse estrictamente bajo el respeto a los derechos y a la protección de los derechos humanos que está señalándole la Constitución. No puede ir más allá ni pasárselo por alto. Tiene que estar alineada con esta protección que señala el artículo 18. En la ley de ejecución nacional tenemos el artículo 73 precisamente, en el que se señala que cualquier autoridad, cualquiera que sea, está obligada a respetar y proteger los derechos humanos. Por lo tanto, las autoridades penitenciarias o los jueces de ejecución, que son los que van a estar rigiendo este periodo, tienen que respetar esos derechos. Bien, ¿a quiénes nos estamos refiriendo cuando hablamos de protección de los derechos humanos? ¿Quiénes son como los sujetos que deben ser o que deben gozar de esta protección de derechos humanos y a partir de qué momento? En esta etapa de ejecución vamos a contemplar a las personas privadas de la libertad. Bien. Puede ser por dos supuestos. Uno, por una decisión del juez, un auto en el que se dicta la prisión preventiva de las personas que van a estar sujetas a un proceso penal. Y dos, en el supuesto de que el juez ya dictó una sentencia condenatoria y la sanción es privativa de la libertad. En general, estos dos tipos de personas son personas privadas de la libertad, que son los sujetos de los que vamos a estar hablando en esta ocasión. y es a quien se les deben respetar sus derechos, pero no solo a ellos. La protección va más allá. También vamos a estar hablando que se deberán respetar los derechos de los visitantes, los familiares, los abogados de estas personas, inclusive de las personas observadoras de asociaciones civiles que están en pro de los derechos humanos. Ah, muy bien, muy interesante. Muy amplia esta protección. Exactamente. Ahora, para ser un poquito más precisos, ¿de qué derechos estamos hablando? Menciona que es tanto para familiares, tanto para organismos, tanto para los internos. ¿De qué derechos estamos hablando? Se supone que todas las personas gozamos de los derechos humanos fundamentales. Así es. Todos. Seamos personas libres o personas privadas de la libertad. Sin embargo, aquí habría de hacer un poquito de historia en el sentido de que a las personas que ya se les dictó una sentencia se les consideraba desde la constitución del 2017 como personas sujetas a una regeneración, como que estaban mal, como que eran personas enfermas y que habría que regenerarlas para después volverlas a restituir a la sociedad. Ok. Eso fue en el 2017. En el 2017. Después hubo una reforma muy importante en el 64, 65, que se cambió el término de regeneración a readaptación. Pero aún así seguían considerando a las personas que habían cometido un delito y que estaban sentenciadas, privadas de la libertad, como sujetas a un proceso de sanación, de pues había que trabajar con ellos, pero para curarlos, ¿no? Eran personas enfermas todavía. Había que movilizar algo dentro de su psique para que después ya no cometieran delitos. Fue en el 2008 cuando se cambia otra vez el término y ahora se usa el de reinserción. Bien. Pero todavía, si nos damos cuenta, estamos hablando de cambiar a la persona, de prepararla o modificar su psique para reinsertarla a la sociedad. Ok. Como que sacarla de donde está privada y reinsertarla. Fue hasta el 2011 cuando surge este nuevo párrafo, en el artículo 18, en su segundo párrafo, el principio, cuando habla de que se organizará sobre la base del respeto y la protección a los derechos humanos. Ok. Entonces, tenemos que tomar a la persona privada de la libertad como una persona como cualquier otra. No se va a tomar en cuenta que está mal, que hay que educarla, que hay que cambiarla y que hay que volver a insertarla. ¿En cuál sociedad? Pues en la única que conocemos, una sociedad libre, democrática, etcétera, etcétera. Pero es como cualquier otra persona. Entonces, el término de reinserción va a ser mucho más amplio. No va a significar cambiarle algo para que pueda reinsertarse y volver a convivir. No. Ahora estamos hablando de derechos. Simplemente la reinserción la tenemos que tomar como la restitución del pleno goce de las libertades y de los derechos. Porque precisamente ahora que me estaba haciendo la pregunta de cuáles son esos derechos, para una persona privada de la libertad hay tres tipos de derechos. Ajá. Los derechos que se deben respetar, como de cualquier otra persona, en estos estaría pues la vida, la integridad personal. El trato digno. Exactamente, la no discriminación, la igualdad, el respeto a un proyecto de vida que tenga cada persona. Bien. Entonces, estos derechos se deben conservar. Hay otro tipo de derechos que se van a limitar. ¿Como cuáles? Precisamente la libertad de ambulatoria. La sentencia privativa de libertad simplemente es restringir ese derecho de libertad de ambulatoria. Por eso, va a haber otro tipo de derechos que van a ser los que se le van a proporcionar o se le tienen que garantizar. Los va a adquirir por haber sido sentenciado o por estar privado de la libertad. Muy bien. ¿Cuáles serían estos? Pues estos derechos son al trabajo, a la no discriminación, a la no señalamientos como estigmas y cuestiones de este tipo y a evitar traslados injustificados o traslados que vengan a violar sus derechos. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, pero regresando, hay un tema que quisiera tratar y es que hay mucha gente que puede pensar, bueno, si son personas que cometieron un delito, ¿por qué se les tiene que tratar bien? ¿Por qué se les tiene que dar un trato digno? Y otra cosa es, ¿quién tiene que velar por la protección de estos derechos? En primera instancia, ¿quién es como la instancia obligada? Pero esto después de esta primera pausa. Regresamos en un instante. Seguimos a quien te defendemos. No te vayas. Gracias. Gracias. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con la Defensora Pública Federal Gabriela Prado Garcés y con la pregunta que nos fuimos antes del primer bloque es, ¿qué decirle a las personas que de repente piensan que no merecen un trato digno, que no merecen un trato bien en las prisiones y son personas que cometieron algún delito? ¿Qué decirle a ellas, Defensor? Pues precisamente que las personas que cometen un delito y que son sancionadas por él son seres humanos como todos los demás. Y todos, todos en general estamos protegidos por la Constitución. El artículo primero señala que no debe haber discriminación, que debe haber un respeto a los derechos de todas las personas. Por lo tanto, una persona que cometió un delito y que es sentenciada, pues sí va a tener un castigo, sí va a tener una pena que pagar, pero precisamente es solamente la que el juez determine por la conducta que se realizó. Por eso, ahora con este nuevo sistema hablamos del derecho de acto y no de autor. El derecho de acto viene a tomar en cuenta la conducta que se está cometiendo en ese momento y que se está sancionando. Entonces, si se va a sancionar a una persona por esa conducta en especial, no por su manera de ser, no por su conducta anterior, nada. Eso no va a considerarse. Tiene que considerarse nada más la conducta que cometió en ese momento, que viene a ser delictiva y que se va a sancionar. Y la sanción que va a imponer el juez específicamente es una pena privativa de la libertad, más no una degradación, más no quitarle los derechos como ser humano. Hablábamos de que incluso va a generar derechos por estar privado de la libertad. El primer derecho que va a generar es a una ejecución plena. Una ejecución plena en el sentido de obedecer y respetar lo que el juez está señalando. No quiere decir que porque sea una persona que cometió un delito y se le está sancionando por eso, pues lo vamos a degradar, le vamos a dar penas inhumanas y no. Fíjese que ahora que me está comentando esto, pues no podemos pasar desapercibido. Hace unas semanas conocimos, o se hizo viral, como lo decimos ahora, un video en el penal de Topo Chico, en el que unas personas que son internos están vestidos de mujer y están haciéndolos hacer prácticas de limpieza y están prácticamente siendo degradados. Exactamente. Ahí vemos una flagrante violación a los derechos humanos de estas personas. Al parecer eran los mismos internos, ¿verdad? Así es, entre ellos. Los mismos internos, el que los estaba obligando a hacer esas tareas en ropa interior, degradándolos, burlándose de ellos. Precisamente es lo que se tiene que evitar. En estos casos, pues la autoridad penitenciaria es la que tiene la obligación de vigilar que esto no suceda. Pero si esto sucede atrás de lo que ellos pueden ver y no se dan cuenta, bueno, pues los mismos internos tienen el derecho a hablar y decir, oigan, está pasando esto. Inclusive, no solamente yo veo violación a los derechos, yo puedo ver ahí conductas que pueden ser constitutivas de otros delitos. Entonces, tiene que intervenir la autoridad, tienen que denunciar, inclusive, pues a través del juez de ejecución que esté a cargo de cada uno de los internos se puede hacer algo, o él puede dar vista al ministerio público, o en todo caso, como es en la sociedad, de todos los días, con el trato diario, cualquier persona que tenga conocimiento que se está cometiendo un delito tiene la obligación de denunciarlo. ¿Hay como escalones de responsabilidades? O sea, en este caso, ¿quién sería como la primera instancia responsable o obligada a que estos actos no se cometan? La autoridad administrativa. Es la que en primera instancia, en cuanto al sistema penitenciario, estemos hablando, o a la ejecución de pena, es quien tiene el trato directo, es quien tiene la responsabilidad práctica de vigilar que esto no suceda. Así como de salvaguardar el orden y el respeto a las personas y todo, ellos son los principales. Pero atrás de ellos, los garantistas son los jueces, porque la misma Constitución, en el artículo 21, está señalando que quien tiene la facultad de intervenir en las penas, la duración y las condiciones de la estancia en prisión, etc., pues son los jueces de ejecución. Y ya después vendría a colación los jueces de amparo, por ejemplo, para cuando no se están respetando debidamente. Inclusive los organismos proteccionistas de derechos humanos también pueden intervenir. ¿En algún momento si una de estas personas, como ejemplo, decide solicitar la representación de ustedes como defensores públicos, lo podrían hacer también? Sí. Si nosotros estamos en el lugar o en la instancia correspondiente, la persona se puede acercar a nosotros o los familiares. Inclusive ir nosotros coadyuvar con ellos para presentar sus quejas. La queja o las denuncias tienen que ser personales, pero uno como defensor sí tiene también la posibilidad de coadyuvar con ellos y estar al pendiente de que esto se respete y de que se vayan adelantando los procedimientos. Muy bien. Hay una pregunta que me surge ahorita y quisiera que la habláramos después de hacer esta segunda pausa. ¿Es lo mismo hablar de un derecho procesal en cuanto al trámite o en cuanto al procedimiento que hablar de un derecho penitenciario? ¿Y esto es internamente? ¿O cuál sería como la diferencia de esto? Quisiera que habláramos después de esta segunda pausa. Regresamos con más. Seguimos aquí en Te Defendemos. No te vayas. Te Defendemos. No te vayas. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos conversando con la Defensora Pública Federal Gabriela Prado Garcés. Y entonces, Defensora, hablar de un derecho procesal y un derecho penitenciario es lo mismo o ¿cuál sería la diferencia? Bueno, el derecho procesal es el conjunto de normas que va a regular todo el proceso judicial. Es decir, regula los requisitos, el desarrollo, todo lo que conlleva lo que dura el proceso penal. Desde que una persona es puesta a disposición de un juez, porque probablemente es responsable de haber cometido un delito, hasta que se dicta la sentencia. Ese es el derecho procesal. Todo eso abarca. En cambio, el derecho penitenciario también va a ser un conjunto de normas reguladoras de la actividad, pero encaminada a la ejecución de la pena. Si entendemos la ejecución de la pena como una parte, como una extensión más, por eso se tiene que garantizar también como el derecho procesal, durante el derecho procesal se tienen que garantizar los derechos humanos, también en el derecho penitenciario, o sea, en la parte que abarca toda la ejecución de la pena. Porque la ejecución de la pena no quiere decir nada más que la persona esté privada de la libertad y ya se acabó. Ahí se acaban sus derechos y todo lo demás. No, es también un procedimiento de ejecución en donde se pueden hacer varias cuestiones a favor de las personas en cuanto a modificación de sanciones, en cuanto a derechos preliberatorios, en cuanto a las condiciones de la estancia en privación de libertad, y todo lo que conlleva el respeto a los derechos humanos también en esa etapa. Entonces son dos procesos, pero no son lo mismo, pero se deben respetar igualmente, perdón, la legislación y los derechos humanos. No, está bien, pero hablaba al principio sobre también protegerlos en el momento de los traslados. Exactamente. Esto es otro de los derechos que adquieren las personas privadas de la libertad porque la Constitución en su artículo 18 señala que en la medida de lo posible las personas deberán compulgar sus penas en un lugar cercano a su núcleo familiar. Si lo que se busca es que la persona conserve sus derechos, no le podemos coartar la libertad de reunión con su familia, la libertad de, incluso su libertad sexual, incluso su libertad de convivir con sus hijos y demás. Además, si hay traslados injustificados que tratan nada más de hacerse para molestarlos más, para hacer más severas sus penas, esos son los traslados injustificados realmente. Y en contra de eso está la Constitución. Entonces es un derecho que se adquiere. En la medida de lo posible, bueno, la persona tendrá que pagar su pena en un lugar cercano a su núcleo familiar. Inclusive se habla de delitos locales que generalmente deben pagarse las penas en donde se cometieron porque es exactamente ahí donde va a ser como un ejemplo para la demás sociedad, etc. Pero también hay la posibilidad de que los estados entre sí vean la manera en que se pueda trasladar a la persona a un lugar cercano a su núcleo familiar. Porque a veces sucede que la persona está viajando en el norte del país y dice, él es de Chiapas y andaba por allá por Chihuahua y ahí comete un delito del fuero local o fuero federal y ahí lo dejan. Entonces, en la medida de lo posible, hay que respetar su derecho a convivir con su familia y con sus costumbres y demás, pero muy cerca del lugar de origen. De llevar su proceso en su tierra natal, digamos. Y por eso se le protege. Por eso es un derecho de no traslados injustificados. Porque solamente que el mismo juez lo señale en la sentencia o que sea alguna de las excepciones que señala la misma constitución por el tipo de delito, pues si no es uno de estos supuestos, la persona tiene derecho a que no se le traslade injustificadamente. Rápidamente, una persona que siente que es injustificado su traslado o que siente que están violentando sus derechos humanos, que es una persona procesada o sentenciada, puede acudir con ustedes y no le va a costar. No, va a ser un servicio gratuito y nosotros velamos precisamente por eso, porque se les respeten sus derechos y sus garantías. A veces es cuestión nada más de hacerle una petición al juez con el que esté a disposición y a veces también es necesario un juicio de amparo, llegar a un juicio de amparo. Muy bien. Tenemos que leer algunas preguntas del público sobre este tema, pero antes de ir con ellas, quiero que nos acompañe a ver esta pieza. Vamos a resumir qué dice la Ley Nacional de Ejecución de Penas en torno a los derechos de las personas procesadas o sentenciadas. Obvio que están en prisión. Vamos a verlos muy rápido. Las reformas constitucionales del 2008 y 2011 transformaron el régimen de ejecución de las sanciones penales. La nueva Ley Nacional de Ejecución Penal establece la reinserción social como objetivo de la pena privativa de la libertad, promoviendo el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte. Clasifica a los internos según el sexo, la edad, el estado procesal y el tipo de delito. Establece un régimen de ejecución excepcional en los asuntos de procesados y sentenciados por delincuencia organizada, casos en los que sí pueden restringirse los derechos fundamentales. La prisión preventiva se establece como medida cautelar excepcional. Además prevé la celebración de tratados y convenios de la federación con los estados y otros países con el fin de fomentar la cercanía de los internos con sus familiares. Pues ahí está este resumen muy rápido de lo que establece la Ley Nacional de Ejecución de Penas y vamos con la primera pregunta del público. Es de la señora Lucía Rodríguez. Dice que si la pueden ayudar porque su hijo está preso en un cerezo y le dicen que no tiene derecho al trabajo ni a estudiar como los demás porque todavía no le dictan su sentencia, lo acusan de robo de hidrocarburos en grado de tentativa. Bueno, aquí yo le diría a esta señora que acuda con su defensor o con nosotros al Instituto Federal de Defensoría Pública porque precisamente esta es una de las innovaciones en el nuevo sistema que la ejecución de penas incluye tanto a la persona que ya está sentenciada como a la persona que está sujeta a un proceso pero que está privada de la libertad. Y efectivamente en muchos centros de reclusión así los tienen hasta catalogados y los van clasificando y dicen, bueno, estas personas están sujetas a proceso, ellos no tienen derechos. Claro que los tienen y precisamente por eso la inclusión ahora dentro de la ejecución penal porque a ellos también se les deben respetar los derechos y uno de ellos tan importante es el derecho al trabajo. Desde que la persona es privada de la libertad, genera esos derechos. Entonces se le tienen que proporcionar. Es cuestión de que se le haga la petición al juez. Muy bien. Ahí está la respuesta para la señora Lucía Rodríguez. Tengo otra llamada, es de una persona del público, no nos da su nombre, pero solicita que se le diga si es lo mismo reo, preso, condenado y persona privada de la libertad. Bueno, vamos a quitarnos esa manera de estigmatizar a la gente. Vamos a tratar de dejar de usar esos sobrenombres que resultan peyorativos y vamos a dejar de referirnos a una persona sentenciada como condenado o como reo. Es una persona privada de la libertad. Y como estábamos hablando en la pregunta anterior, va a incluir tanto a la persona que ya está sentenciada como a la que está sujeta a proceso por el hecho de estar privada de la libertad, por el hecho de estar en reclusión. Y va a abarcar desde el momento mismo de la detención. Porque si bien es cierto, no llevan a una persona detenida inmediatamente a un cerezo, pero sí lo están ya privando de la libertad. Entonces, ya va a estar en una prisión preventiva, va a estar en unos separos o va a estar en un centro de arraigo. Ya todas estas personas las vamos a incluir en un global como persona privada de la libertad. Y por favor, pues allá no tratar, evitar a lo que más se pueda, dirigirnos a estas personas con esos sobrenombres. Es decir, la persona que está esperando que le dicten sentencia hasta la persona que ya la está cumpliendo es una persona privada de la libertad. Muy bien, tengo otra llamada, es de Carmen González de la delegación Tlalpan. Pide que se le explique si estos derechos de los que se habló le corresponden solamente a las personas sujetas a juicios orales. No. Si bien es cierto, hay legislación nueva para las personas que están sujetas a juicios orales, como el Código Nacional de Procedimientos, como la Ley de Ejecución. También lo es que los derechos están consagrados en la Constitución y los derechos deben ser para todos, inclusive para las personas que ya fueron sentenciadas con anterioridad. Nosotros como defensores estamos pugnando porque todos los derechos y todas las prerrogativas que ahora tienen las personas que están sujetas a juicios orales también se les vayan aplicando a los sentenciados o a las personas que están en procesos, pero del anterior sistema. A veces, bueno, nos vemos con obstáculos de parte de los jueces porque nos dicen, bueno, es que esta ley es específicamente para las personas de un juicio oral. Sí, pero nosotros lo que peleamos que se les aplique también a los de los juicios anteriores son los derechos, que se les respeten de igual forma. Entonces es para todos. Muchas gracias. Soy Oscar Vallesa, te invito a permanecer en la señal del Canal Judicial. Hasta la próxima.